Mira, nosotros somos la nueva religión, ¿oíste? La nueva droga, el kilo, lo más pesado, dice, yeah, ajá Mi ganga es roja, verde la hoja, tu perra se moja Por la cantidad de billetes verdes, no podan con hoja Los fuetes, fuletes, cuidado se te desaloja Los kilos en la lancha, coronamos la vuelta, le llegaste a la hoja Mi ganga es roja, verde la hoja, tu perra se moja Por la cantidad de billetes verdes, no podan con hoja Los fuetes, fuletes, cuidado se te desaloja Los kilos en la lancha, coronamos la vuelta, le llegaste a la hoja Mi ganga es roja, como la sangre de todos mis soldados Los kilos en barriles y la muevo de estado a estado Yo tengo un estado donde no han estado, se alineó Saturno y estoy preparado Yo el pastor del ganado Tú eres la oveja negra y no estarás a mi lado En un sueño soñaste haberme ganado Pero no es así, mi ganga parece nazi Si te pasas aquí, él ha de pasar a por ti Tengo los palos de Renfield, soy como Bar en Springfield Como Aaron Joseph en el Rayfield, Cristiano Ronaldo en el Real Madrid Tengo la sustancia a Baño de María y se va a derretir Ya no disparo, yo tengo churros que lo hacen por mí Imposible como Ali, la mercadireta de Cali Con los que andas fronteando, hace rato le di, ni cuenta me di Coronamos a loja, lo siento por ti Mi ganga es roja, verde la hoja, tu perra se moja Por la cantidad de billetes verdes, no podan con hoja Con los fuetes, fuletes, cuidado, se te desaloja Los kilos en la lancha, coronamos la vuelta, le llegaste a loja Mi ganga es roja, verde la hoja, tu perra se moja Por la cantidad de billetes verdes, no podan con hoja Con los fuetes, fuletes, cuidado, se te desaloja Los kilos en la lancha, coronamos la vuelta, le llegaste a loja No podan con hoja, por la cantidad de verde en los bolsillos Tenemos la puta, tenemos la ruta, y por respeto me rijo La ruta de la seda le dicen, a los territorios míos El rey de los cielos me dicen, coronando la vuelta, mijo Soy como Escobar, te mandamos a matar, a teletatar Tú quieres guerrear, hijo de puta, estamos puestos pa' guerrear Tengo los soldados, de RD hasta Monterreal Los palos de San Dulce, el bicho te lo va a financiar Tú dices que tú eres real, hasta que realmente te queme Tú crees que tú eres inmortal, hasta que mi ganga te frene Tú crees que tu movie es real, hasta que la mía se trene De mí viven hablando mal, estamos claros que usan pantenes Si te encuentro, tengo una glorrecha que en tu cara se viene Mi ganga es roja, verde la hoja, tu perra se moja Por la cantidad de billetes verdes, no podan con hoja Los fuetes, fuletes, cuidado, se te desaloja Los kilos en la lancha, coronamos la vuelta, le llegaste a loja Mi ganga es roja, verde la hoja, tu perra se moja Por la cantidad de billetes verdes, no podan con hoja Con los fuetes, fuletes, cuidado, se te desaloja Los kilos en la lancha, coronamos la vuelta, le llegaste a loja Final Assemble, yo, yo soy el kilo, lo más pesado Jason B produciendo, las bestias, the best Mira dime los cuatro, kilome 66 La cabra mayor, yo te dije que somos la nueva droga, oíste La nueva religión Ah